Estoy a punto de prender un viaje Con un ojo hacia lo desconocido No sé si algún día vuelvo a verte Más fácil aceptar haber perdido Por más que suplique no me abandones Dijiste no soy yo, es el destino Y entonces entendí que aunque te amaba Tenía que elegir otro camino ¿De qué me sirve la vida si no la vivo contigo? ¿De qué me sirve la esperanza si es lo último que muere? Y sin ti ya la he perdido ¿De qué me sirve la vida si eres lo que yo pido? Voy detrás de tu ternura Pero no me quedan dudas Que me dejas sin tus besos Escucha bien amor lo que te di Yo creo que no habrá otra ocasión Para decirte que no me arrepiento De haberte entregado el corazón Por más que suplique no me abandones Dijiste no soy yo, es el destino Entonces entendí que aunque te amaba Tenía que elegir otro camino ¿De qué me sirve la vida si no la vivo contigo? ¿De qué me sirve la esperanza si es lo último que muere? Y sin ti ya la he perdido Voy detrás de tu ternura Pero no me quedan dudas Que me dejas sin tus besos ¡Gracias! Gracias.